Samsung Wow Goldenera, señores Esto es lo que hay que traer al culturismo God damn it Es real, es real El culturismo está cambiando, es real Fijaos que línea ¿Cómo? La de la pata mecánica La pata mecánica, chicos Vale, están ya, están ya los open A ver el nivel que tenemos por aquí Son muchos open Ahí está, brandao Samson, míralo, espectacular Otro día más De domingo viene a Samson Otro día más, bárbaro Bárbaro ser ratio Y brandao, brandao yo creo que va a ser este su campeonato Creo que este es el show de brandao ¿Vosotros qué pensáis, chicos? Vaya glúteos tiene el de aquí Este de aquí, ojito Bastante bien en general Nah, Samson viene Viene a tope Viene a tope, Samson A ver, la vida se ve distinta, ¿no, Samson? Cuando tienes ya la clasificación para la Olimpia Más calmado, más tranquilo Calmado te quiero, Samson Solamente le queda brandao Que puede que sea el hombre que se lo lleve Cuidado el de las gafitas Cuidado el de las gafitas Que es tremendo tanque Bueno, y el negro, el negro este de la izquierda ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Qué buenos ratios, tío Muy bien, el negro ese no le conocíamos, ¿no? No le hemos visto Winklar Ahí le tenemos Vamos, Winklar Quiero ver otra de esas escaladas Que a ti te gustan, Winklar Oye, pues nada mal La abdomen esta vez, ¿eh? Nada mal No la he visto, ¿eh? Otra vez No la he visto apretando bien Vamos, Rolly Apretame la abdomen Vamos Le cuesta mucho controlar el abdomen, tío Y las piernas igual Las piernas ha perdido bastante, Winklar Fisicazo Wow Goldenera, señores Esto es lo que hay que traer al culturismo Esto es lo que hay que traer God damn it Esto es lo que quiero Wow Glúteos Wow Muy buena espalda Mira los glúteos, tío Le van a estallar Le van a estallar Tremenda gluteada Lleva Buah Este es el mortal No sé qué, ¿no? Ya, pero este tío Por el abdomen Se carga toda la estética Joder, vaya hostia Le anda la cámara No, este tío El abdomen Le jode Muy buen físico, ¿eh? Muy buena estética Muy bien, tío Este competidor Fíjate Me gusta, me gusta Me gustan las líneas Señores, se viene el cambio Se viene el cambio Pero la espalda, sí La espalda se queda Bueno, pero nada mal la expansión, ¿eh? Brandao El hombre que yo considero que puede que se lleve este campeonato Qué fisicazo, tío Es que esto es lo que tendríamos que ver, chicos Esto es lo que deberíamos de ver Fua Mirad la cintura, tío, ¿eh? Mirad la cintura, tío Ahí está el escorpión De Brandao Fua, brutal Abdomen Fua, es que se ve compacto, tío Golpe sobre la mesa de Brandao Hemos visto muy buenos competidores, ¿eh, chavales? En plan de la línea que nos gusta, bueno A la gran mayoría de nosotros Particularmente a mí Creo que os digo El brazo se le queda un poco, ¿sabéis? Tiene mucha anchura, tío El de lateral Sansón Let's go Mira cómo entra, brother Mira cómo entra, brother Oh, no Let's go Confiado, confiado Locura Locura Está sacando el poder Es cuestión de segundos Wow Muy buena separación en los brazos Bam Le vemos con energía Fua Esto es Joder, ha salido con todas, ¿eh? Es que ha salido ahí Vale, este es el otro negro Que este también llegaba No, es este Sí, es este Wow Sí, señor Es que esto es lo que a mí me impresiona, tío ¿Sabéis lo que os digo? Las formas, tío Fíjate que encima es que no llega Ni tan tan condicionado Aunque fíjate, ¿eh? Muy buenas inserciones Muy buenas inserciones Mucho potencial Brutal Tiene que aprovechar ese frontal que tiene Fijaos Más poses, tío Es un Sansón, ¿eh? Es un Sansón Me lo han cambiado Y ni me he dado cuenta ¿Qué edad tendrás, tío? Se viene el cambio Eh, vamos allá Uno de los competidores Es que hemos dicho que llegaba brutal Y... Joder Intelectual tenemos aquí Os voy a decir una cosa No vais a superar nunca Al que vino de fiesta De Egipto No le vais a superar A mí o me aparecéis con unas gafas de sol O no entráis en el... En el Hall of Fame O Hall of Fame que tenemos Este ya le vimos que tenía muy buena línea Pero era muy joven, ¿no? Dijisteis 22 22 años No me la contéis 22 años ¿Cómo va a hacer 22 años este chico? ¿Cómo? 22 años en cada brazo Cabrón Wow 22 años, tío Madre mía, macho 22 años Eso está enorme, el cabrón Muy buenas piernas estoy aquí En general bastante bien, ¿eh? Por lo menos aquí de espaldas Lo que estamos viendo ¿Cómo? La de la pata mecánica La pata mecánica, chicos ¿Qué? ¿Qué ha hecho ahí? No me la contéis Esa es nueva Qué barbita, macho Mira cómo la acaricia el pectoral La barbita Menuda cresta me lleva también, macho O sea que está Oye, lo que yo estoy sorprendido Es que en Open está habiendo muchos competidores, tío No esperaba líneas de 20 y pico competidores en Open ¡Rolly! ¡Rolly! Venga, Rolly, te quiero contento Mira, Rolly, panzón Se la copia Se la copia a Walker Se la copia a Walker ¡Guau! Enorme, enorme Estas poses sí, ¿eh? Necesitas simplemente mejorar el abdomen, tío Fíjate ahí como Pero es que mira qué tríceps, tío La virgen Está enorme Rolly, tío Qué tamaño, tío, ¿eh? Está enorme, macho Poco a poco, poco a poco Acabará de llegar el Winklar al máximo nivel Solamente hay que creer Qué caras pone Winklar, tío Parece que se le ha caído agua hirviendo Parece que se le ha caído el agua hirviendo del arroz, tío A ver, para mí Rolly tiene que mejorar el abdomen O controlarlo todo el tiempo Y luego mejores cortes en los cuádriceps Primer llamado Chalzón Brandao Eso seguro Luego tenemos por ahí unos cuantos que han estado muy bien, ¿eh? ¡Ostras! El otro negro estético Fíjate Es real Es real El culturismo está cambiando Es real Fijaos qué línea Fijaos qué línea Increíble este de aquí, ¿eh? Qué estética, tío ¿El de 22 años? ¿Cómo que el de 22 años? ¿Cómo que el de 22 años? ¡Ay, la madre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vaya dos tenemos ahí! Pero fijaos al final Tan Somu cómo se está haciendo nombre, tío, ¿eh? Y este tío lleva compitiendo desde el Arnold Classic UK Que le vimos por primera vez No sabemos si se había hecho competiciones antes Pero este tío lleva una tralla encima Importante, ¿eh? Lleva ya mesecito y medio Desde que le vimos nosotros ¡Vamos, Brandao! ¡Uh! Los glúteos del de negro, tío De la derecha Lo he dicho antes Venía Mirad la espalda, ¿eh? ¡Guau! Llega muy condicionado, ¿eh? Llega muy condicionado Muy buen físico este de aquí Este de aquí, brutal La verdad, las cosas como son Fíjate que estética Se vienen arriba Es que hace la de Flesch Lewis, ¿eh? Brandao haciendo la de Flesch Lewis La de aquí ¡Guau! Llega muy bien Sansom, tío Se le ve muy bien condicionado No sé si va a ser para Brandao, ¿eh? Al final pinta que se lo tienen que dar Porque tienen que darle en la clasificación Se cuela el de 22 Están diciendo que probablemente Brandao tenga que esperar Para la clasificación para la Olimpia Yo es que ya lo dije Que le veía pequeño Sí Es un valla tanque Rolly, tío Ya, Rolly es otro rollo, tío De brazos, hombros, pectoral Es que tiene un tríceps, tío Que es como la pierna Pero es lo que yo digo Yo creo que Rolly Winkler Si tratase de bajar un poco Un poco en... O a lo mejor Un poco más de condicionamiento físico Que también es posible Podría llegar con el estómago mejor, macho Mira el Crestitas ¡El Crestitas! ¿Y dónde está el de las gafas, chicos? Ahí está A lo mejor porque Se le ve chico o qué ¿Vosotros qué pensáis? Yo lo veo realmente bien El de las gafas, tío Más tamaño, ¿no? Tal vez Joder, es que no veas, tío No sé, no lo entiendo Yo creo que llega Vamos, con un condicionamiento Una redondez Separado Fíjate, tío Sí, pero es que se le parte todo, tío Yo, de verdad No entiendo nada Bueno, pues este es el último llamado ya, ¿no? Y ya nos iríamos seguramente A lo que puede que comparen Los cuatro mejores Vale Top tres por lo que parece ser Llaman a uno más Esto es lo que tiene pinta De que puede ser el top cuatro Estoy flipando Hay un tío de 22 años Literalmente A la derecha de sus pantallas Vale, tenemos a la izquierda El que iba muy bien condicionado Es que muy bien ambos, tío Brandao y Sansón Muy bien ambos ¿Qué haces el de 22 años? ¿Dónde vas con la manita Al quads de Brandao? Nada, mola ver Mola ver ese compañerismo Vale, pues ya está Vale, estoy así, chicos Top diez La predicción aún no lo sabemos, chicos Todavía no sabemos Quienes van a ser los... Mira, Winkler Winkler parece un niño chico Con la escalera, tío Fíjate Rolly va a estallar Tremendo tamaño muscular Pero la verdad es que le falta Condicionamiento a mi hermano Rolly Maldita sea Bueno, Rolly no es que lo tenga difícil Es que realmente No está llegando Como solía llegar Y le golpea Le golpea Crestitas Crestitas Pero es que Pensad una cosa Rolly luego llegará Y quedará cuarto Y no se sabrá ni cómo ¿Sabéis lo que os digo? Esperaos que Rolly todavía Pero vamos Lo mejor de todo Lo mejor de todo, tío Fue Fue en el Praga, tío Último callout Y quedó quinto Pero es que hay que ser sincero Si se lo llevase Rafael Brandao ¿Qué va a hacer Brandao? Con los Open actuales Tío, le lo limpia Es que no tiene el tamaño muscular Que hace falta Para estar Contra los top A Sansón sí que le veo Sansón sí que tiene Para mí algo más de De tamaño Es que una batalla Entre Sansón y Brandao Sí se lo podría llamar Brandao Pero ¿Cómo lo siente Sansón, eh? ¿Cómo lo siente? Me encanta, tío Tiene una actitud excelente En el escenario Mira, 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 mira Poderoso Juy, es que este de los gluteos Es alucinante, tío Es que cada vez que le veo Tío, es que es alucinante Qué locura, macho Nada, es muy buena línea esta, ¿eh? Creo que llega brutal, ¿eh? Os lo digo otra vez Pero es que llega brutal, macho Esto de aquí Me parece espectacular El físico de este tío, ¿eh? Ahí está Toquecito de hombros Estos tres son Bueno, estos cuatro realmente Estos cuatro de aquí Me parecen brutales Y el de 22 años Que también, claro Es espectacular Teniendo en cuenta Que tiene 22 años, ¿sabéis? Sí, pero es que yo no sé Yo no sé quién va a quedar Primero ahora mismo Vale, voy a poner Sansón o Brandao Y el que quede El que quede por encima ¿Vale? Fua Arriba se ha abierto muy bien, ¿eh? El condicionamiento de este Ya lo hemos dicho Que es espectacular Tercero o cuarto este O segundo Segundo Este es el de los glúteos Ya Es que no veas, tío Yo creo que llega mejor condicionado, ¿no? Que Brandao y Sansón Buah, llega cortado por todos los lados, tío Pero es que se le ve ya, tío Se le ve que llega mejor que Brandao Mejor condicionado que Brandao, tío Solamente con verles ahí comparados ¿Cómo te haría separado el brazo el otro? 28 años Manita en el pectoral Dedito al cielo ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? Sean Roden Ahora sí, ¿no? Hijos de la grandísima Ahora sí Sean Roden, ahora sí Pero ahora Le disto y la espalda Grande, Brandao Bueno, a ver Vamos allá, bro Bro Nah, es que teniendo a Sansón Brandao sabía que tenía que hacer algo guapo Llega fenomenal Oye, oye, oye Un poquito de breakdance ¿Lo he visto ahí? Un poquito de marea alta Vamos, Brandao Siguiente Sansón Sansón Vamos allá, señores Vamos a ver ¿Qué nos trae en el día de hoy, Sansón? ¿Se ha preparado algo especial? De momento Muy sentido, ¿eh? Se está metiendo Está dentro de él Vueltecita ¡Qué sonrisa de oreja a oreja! Mr. Feliz Se le coló Se le coló el cuerpo Está cantándola, tío Está cantándola ¿Pero esto qué? ¿Sansón en el escenario? ¿Sansón en la ducha? Sansón acaba de pegarse una ducha Y aquí le tenemos Es como cuando sales con la toalla Te pones a hacer tus movimientos ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo, tío? Vamos, Sansón Sansón son vibes, chicos Vamos ahí Nada, se merece la mochilita, Sansón Se merece la mochilita, Sansón Ojo, cuidado, ¿eh? Que este competidor es nuevo No le conocíamos Y también es un fisicazo espectacular Vamos a ver si nos deja algún combo Vamos a ver si este es juguetón Como Sansón Joder, buenos brazos Espectacular, tío Espectacular Qué línea, tío Se viene el culturismo De las líneas y las formas Eh, ¿cómo? Uy, 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 uy Uy, 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 amigo Uy, uy, uy Buena susto, se ha pegado Ha dicho Oh no, brother Oh no Me caigo De espaldas va fenomenal, ¿eh? Faltaría más amplitud Más tamaño de Más amplitud de dorsal Pero al final es un open Entonces O sea, ahí nos falta amplitud de dorsal Pero por el resto Lo veo bastante bien Me gusta bastante El de 22 años Lleva un poquito de gine Pero bueno Pues que va muy bien separado, ¿eh? Los brazos y demás El pectoral sí que es cierto Que es que con la ginecomastia Le queda un poquito No le queda bien No le queda tan estético Pero sí, sí Mira, fíjate la espalda, macho Madre mía La espalda baja, el lumbar Fenomenal 22 años Yo creo que el abdomen Está un poco para afuera Y la gine y todo Sí, sí que es cierto que Si, por así decirlo Dejas eso a un lado La competición y tal Es una locura, ¿no? Pensad que tiene 22 años Pero con la gine y el abdomen Hinchado así Yo sí que es cierto que no No lo hubiese metido La gine porque es adolescente Sí Seguro Aparte es que tendría que tener Más pectoral todavía Para el abdomen que lleva Bueno, entonces esto ¿Qué, chicos? Entre Brandao y Sansom Nuevamente ¿Creéis que va a estar? Es que el número 10 No lo estamos viendo venir Y lo mismo es el que se lo lleva Digo el número 10 El de negro El que iba muy bien condicionado Sí, chicos Ya salió Sansom con su rutina De las bolas de dragón Ya está Se acaba este show, chicos La verdad es que tengo mis dudas, ¿eh? De quiénes pueden ser Los que vayan a estar en el top Venga, vamos a hacer la predicción Voy a poner Brandao o Sansom Ya si se cuela Si se cuela el de negro Está complicado Es que deberíamos esperar Hasta el final prácticamente Porque es que ahora mismo está close Mira ahí cómo se compara con Brandao El de negro Le está buscando Sansom Brandao Ya está en el aire Vamos a ver Quinto Fenomenal Pesicazo Gran potencial De esta atleta Fenomenal Número 22 Aquí se decide todo Vamos allá Es el final El de Irán Tercero finalmente Va a ser Brandao Sansom Sansom Brandao Han hecho sus apuestas Vamos para allá Sansom de nuevo Ya le tocaría a Brandao Pero Se lo lleva Brandao Ya se queda apretado En el Praga Seguro que Sansom está contento Por su hombre Brandao Se lo lleva Brandao Señores Aquí tengan Tengan sus puntos merecidos Has dado un 60-40% Ojo Es que llega apretado Es que estos primeros planos es donde te das cuenta Cómo llegan Cómo lo celebra a la Olimpia A la Olimpia Brandao Contra Big Rami Estamos viendo una línea que va para la Olimpia Que no es la que estamos acostumbrados El cambio se viene Poco a poco Jake Wood Donde los jueces Exactamente Si es que al final Mira Estos físicos están ya fenomenal Pues que simplemente Con el tiempo Sin perder la estética Sin forzar Sin tener que Que tener que llegar A lo que a día de hoy Ya se pide Que vayan poniendo Masa muscular Tío Ya está Y pasarán 10 años Y seguirán manteniendo Un físico excepcional Con más tamaño Más madurez Pero hay que partir Por esa base Tío Por el de no querer Que si tienes que pillar A Big Rami Dime tú Qué haces Tío Qué haces Para pillar a Big Rami Que te tienes que poner Como el Kiko Tío Así que aparte Tío Esto en general Para el público General Pues es mucho más bonito De ver Mucho más vistoso No No se quedan tío Viendo ahí Un monstruo Tío Directamente Fíjate lo que está diciendo Que podría haber tomado La dirección De tamaño 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 Que ha querido traer El físico De los 90 Sin contar Los últimos 90 Claro Con Ronnie Coleman Desatado Aunque es que Los 90's También estaban grandes Nosotros haremos Un poquito 80's ¿No? Just 90 Ojo Dice que la música Y partes de los De los combos Fueron un poquito En base a Ron A Sound Si al final Regan macho Se la lleva a su terreno Regan sabía Lo sabía tío Realmente Bueno chicos Fenómeno brandao Fenómeno Todos los atletas Que nos han acompañado En el día de hoy Pero esto ya Esto ha sido Romania bro Gracias a todo el mundo Gracias a los que Han dejado esa sub Y nada señores Que me despido Y nos vemos por aquí Chao mi gente Oh my god Gracias por ver el video